El jefe de Estado, Juan Manuel Santos, felicitó a los periodistas con motivo del Día de su Profesión. El anuncio lo realizó durante el programa de radio en línea con el presidente. El mandatario indicó que para celebrarlo participará en Bogotá en un evento de reparación a periodistas que han sido víctimas de la violencia. Ha sido uno de los grandes sacrificados porque muchos periodistas han sido asesinados en esta situación de violencia que ha habido el país. Por otra parte, el jefe de Estado anunció el aumento de 180 a 300 días en el programa de suministro de leche del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para niños de familias de escasos recursos del país. A los niños que cubren este programa se les da 180 días de leche con los alimentos, con las galletas. Pues vamos a aumentar esos 180 días a 300 días. El jefe de Estado explicó que en Colombia el consumo de leche en los niños es muy bajo. Y tenemos que hacer todo lo posible para aumentar ese consumo porque la leche es un alimento con mucho... Vitamina. Y muchos elementos nutritivos. Entonces en eso pues tenemos que hacer todo un esfuerzo.